La Secretaría de Cultura, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, dio inicio al programa Extramuros en el municipio de Apan, que por primera vez brinda clases de guitarra, coro y dibujo en el Centro Cultural Doctor Arnulfo Durán Jiménez y Biblioteca Pública. Tania Erendria Mesa Escorza, titular de Cultura en la entidad, aseguró que mediante el comienzo de estos talleres se trabaja con lo establecido por el gobernador Julio Menchaca Salazar de descentralizar y deselitizar la oferta artística y cultural para llevarla a cada municipio de la entidad. El Seculta es la institución del gobierno del estado que vela por la educación artística de las infancias y adolescencias. Mediante la Dirección General de Vinculación, pedimos ayuda a los municipios para trabajar en estos objetivos y gracias a la buena disposición del ayuntamiento, es una realidad en Apan, porque si hoy sembramos cultura, mañana cosechamos paz social, estabilidad emocional y sobre todo mejores seres humanos, destacó Mesa Escorza. Asimismo, la presidenta municipal, María Guadalupe Muñoz Romero, declaró que con esta primera generación de extramuros se reitera el compromiso con el desarrollo artístico y cultural, además destacó el apoyo de la Secretaría de Cultura para hacer lo posible. Estamos muy agradecidos porque pocas veces cultura había volteado a ver a nuestro municipio. Sabemos que con constancia compromiso será posible impulsar los talentos y contribuir con la formación artística, comentó Muñoz Romero. En ese sentido, la directora general del Seculta detalló que los talleres de guitarra, coro y dibujo están avalados por el Centro de las Artes de Hidalgo, porque sabemos que solamente a través del arte y la cultura se puede transformar nuestra sociedad. Con la participación del maestro de canto, un recital de guitarra y una exposición de pintura del programa de talleres artísticos comunitarios de verano, Imaginando Ando, Juguemos con Arte, la dependencia estatal y el Ayuntamiento de APAN firmaron el convenio de colaboración con el que se convirtió en el primer municipio en participar en dicha iniciativa y dieron la bienvenida a 57 alumnas y alumnos de los talleres del programa Extramuros del periodo de abril-agosto 2023. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.